Mi papá merece más que un tema en un disco Merece más que lo extrañe desde que no lo he visto Merecía más atención, más comprensión de corazón Mi papá merecía que hubiese hecho algo más que esta canción Merecía más que ahora, solo llore recordando Las idas al béisbol, al colegio, al parque o trabajando Merecía más que todavía no asimile lo que está pasando Merecía más que ver a su nieto solo en foto y de vez en cuando Mi papá merecía más cumpleaños, menos engaños Merecía más orgullos, no un orgulloso que le hiciera daño Más trato, más ratos, gratos y sensatos Más momentos de abrazos que hayan inmortalizado portarretratos Merece más que un tatuaje con su cara en mi brazo Merece más que un sentimiento de culpa que me hace pedazos Merecía menos rechazo y más unión a nuestros lazos No merecía que un gobierno llegara y separara nuestros pasos Merecía más ocaso y tardes vivas, menos coñazos de la vida Merecía verme más de cerca que de allá arriba Merece más que buscarlo con la mirada perdida Mi papá merece más que hoy día todavía la bendición le pida Merecía más que medicina, enfermedades y doctores Merece más que rezos, misas y repisas con velones Merece más que oraciones por montones en ocasiones Mi papá merecía de nuevo ver a los navegantes campeones Merecía más aciertos abiertos Merecía ver mi primer juicio o el último concierto Cierto, como siempre se espera el para siempre pa' arrepentirse Yo merecía aunque sea despedirme Merece más que ser solo extraños en la otra vida Merecía menos pruebas, sacrificio, vicios, más salida Merecía más bienvenida que despedidas Merecía más tacto, ahora solo veo su contacto esperando que me escriba Mi papá merecía más voluntad que voluntarios Merecía más reconocimiento que cientos de salarios Merecía más que envejecer a diario Mi papá merecía más que trabajo y un maldito riñón precario Merecía más que una cruz, merece luz, merece alegría Merecía sueños, no que se lo llevaran mientras dormía Merecía más de lo que tenía antes de irse Yo merecía aunque sea despedirme Merecía más que san yo Merecía más que una antigüedad Merecía más que una cruz, merece alegría